Míralo, como si tuviera años de experiencia. ¿Me llevo esto? Vamos a sentarnos aquí. Harika también viene. Aquí está. ¿Qué tal? ¿Lo pido? ¿Te gusta? ¿Y eso? Tu pastel de cumpleaños. Nuestra historia empezó con un balón y decidí pedir un balón así para reírnos. Está bonito, pero no es necesario. Tú y tú, no es necesario. Ya me estás cansando, Homer. Un pastel con velas es necesario en un cumpleaños. Además, no seremos tantos invitados, máximo tres o cuatro. Omer, ¿podemos hablar? Hoy es nuestro cumpleaños. Lo sé. Por favor, ven a casa esta noche. Emel estará muy feliz de celebrar. Así, Ye, ¿por qué no llevas a Emel y van todos? Acabo de pedir un pastel muy bonito. Podemos celebrar todos juntos. Después del trabajo vamos a celebrar. ¿Por qué no vienes? No. Celebren ustedes. Diviértanse. Así, Ye. ¿Qué pasa? Le pedí que fuera hoy a celebrar. Le dije que Emel estaría feliz. ¿Y? Lo va a celebrar con Aise. Ya pidieron un pastel especial. Es la primera vez que ni mis papás ni mi hermano estarán en mi cumpleaños para celebrar. Y a él no le importa. No le importa nada. Mejor déjalo, hermana. Que haga lo que quiera. Está un poco confundido ahora. No estés triste. Aquí estoy yo. Ven. ¿Ya estás bien? Debo regresar al trabajo. ¿Quién es ese? No sé. No lo había visto. Susen, a ti te gustan los baristas. Karika, ya cállate. Ay, perdón, está bien. Acabas de terminar con él. Así que no seré muy dura contigo. Ya, vamos. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie bebe nada? Este nuevo chico no se nos ha acercado. Oye. ¿Puedes venir? Claro, enseguida. ¿Quién es ese? Acaba de empezar a trabajar. ¿En qué les puedo servir? ¿Me puedes dar un americano? Que sean dos. Tres. Cuatro, por favor. Es mi entrenador personal. Seguro cancelaron mi clase. ¿Me puedes dar uno a mí también? Homer, ¿te sirvo algo, amigo? Estoy bien, gracias. Felicidades por el puesto. Gracias. Gracias. Homer, ¿por qué no pediste algo para tomar? Yo invito, pídete algo. No seas tímido, amigo. Creo que ya me voy. Homer, ¿por qué estás enojado? No, no lo estoy, ya hice. Está bien, déjame tomarme mi café y saldré. No esté solo en tu cumpleaños. ¿Es tu cumpleaños? Ajá. ¿Pero hoy? Termina tu café y vámonos. ¿Necesitas ayuda? No, me las arreglo bien. Mira a esos niños ricos. Mejor no empieces un problema que ya tienes bastantes. Ahora estás sentado con esa escoria. De verdad, amigo, no lo entiendo. No lo entiendo. Amigo, todos son maduros de adolescentes. Aún les falta crecer. No te enojes. Relájate. Amigo, todos son maduros de adolescentes. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Gracias por ver el video.